No estar lesionada, 100% físicamente ella puede dar mucho más. Esto es parte del baloncesto San Carlos, con una de las líderes que tiene desde tempranas edades de estar acá, ya hoy tiene 18 años, ya es universitaria, ella sigue practicando baloncesto, sigue con su carrera, eso es disciplina, es deporte, ese es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Sí, esa es la pasión que nos mueve, a pesar de lo complicado que se nos hace a veces, o se nos hace a los chiquillos o a chiquillas, el poder estar jugando a básquet, la pasión por un deporte y la pasión por nuestro cantón hace que uno se sacrifique por ello. Este es el mejor ejemplo para usted, joven, que nos está observando y que dice, bueno, no practico deporte o tal vez algunos jóvenes que se nos quieren descargar, este es el legítimo ejemplo de todas estas muchachas que acabamos de ver, de que usted tiene que practicar deporte, estudiar, porque, profe, el deporte son unos años y hay que pensar en el futuro, ¿verdad? Por eso que hay que prepararse y usted tanto les exige a ellos que estudien. Bueno, ahorita los vi fuera de cámara donde les dijo, tenés que estudiar, tenés examen de mañana, bueno, no entrenes, vayas a estudiar. Bueno, es importante, yo, la planificación que yo hago, sobre todo cuando son, estamos hablando de situaciones diferentes, uno viene de España, que es un deporte profesional, aquí el baloncesto no es un deporte profesional. Entonces, yo, en temporada regular, donde hay mucha carga de exámenes, lo que hago es aflojar un poco a los chiquillos y chiquillas es que, si los entrenos les puedan faltar, cuando tienen vacaciones es cuando realmente yo meto la carga y después cuando trabajamos dos o tres veces por día los mismos chiquillos, esta chiquilla yo empecé en diciembre y en el mismo diciembre yo ya hice carga de dos, cada día entrenando, menos sábados y domingos, haciendo cada día dos sesiones por día. Entonces, son formas de trabajar que yo me acomodo según las necesidades del grupo. En este caso es un grupo donde es muy estudioso, por supuesto, entonces yo tengo que bajar una vez que esté en temporada de estudios, tengo que bajar la carga porque si no, no les va a dar. Ok, estamos con Javier Poyatos y con las muchachas de baloncesto de San Carlos. Ellas que fueron a Juegos Deportivos Nacionales, aquí vemos a ella, que es universitaria, que quiere estudiar medicina, lamentablemente si estudia medicina nos abandona el baloncesto, ¿verdad? Pero es el futuro de ella, ¿no? Ah, sí, por supuesto, medicina es una carrera muy importante y lo suficientemente exigente como para ella, pero vamos a ver qué podemos hacer cuando, si somos capaces de hacer primera división, que el comité ya me ha dado el aval para poder hacer primera división, así vamos a integrar a las jugadoras tanto de Juegos Nacionales que nos suben como a las jugadoras que ya se fueron de edad de Juegos Nacionales. Lindísimo, lindísimo programa y recuerdo años atrás, ¿verdad? Ella se sigue, ¿verdad? En la cual Policía Román siempre ha estado acá, presidente de baloncesto y hemos transmitido los partidos, ¿por qué no volver a transmitir los partidos de baloncesto que tanta pasión generan, verdad? Bueno, nosotros tuvimos muy buenos partidos en Juegos Nacionales, como en masculino como en femenino, en masculino, en cuanto a resultados no nos fueron tan bien, pero sí en cuanto a juego y en cuanto a vistosidad, fuimos el equipo donde realmente hizo más espectáculo, según todos hicimos el mejor juego contra Jiménez, y por desgracia lo perdimos por situaciones muy raras, que no podemos hablar sobre arbitraje, después de dos colgas, y las chiquillas lo bordaron haciendo partidos contra San Ramón, un partido durísimo, que sabemos que San Ramón es muy duro, ganando a Goicochea, también un equipo con mucha tradición, y ganando una medalla de bronce, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y regresamos para la parte final, con Javier Poyatos y las muchachas de Juegos Deportivos Nacionales, acá, desde el gimnasio de la Ciudad Deportiva Lleano de San Carlos, y a nombre de Agrillantas de Centroamérica, que tiene la mayor variedad en llantas, 2475-5566. Estamos en Florencia, y ya regresamos con Javier Poyatos y las muchachas de Baloncesto.